Hola amigos de Playlist Medellín, yo soy Miranda, cantante y compositora colombiana y hoy quiero mandarles un gran saludo y contarles un poco de mi nueva canción Todo Pasa. Bueno, esta canción es la primera entrega de toda esta nueva etapa musical que comienza para mí este fin de año. Es para mí grato entregar esta nueva música en la que he estado trabajando con muchísimo amor, de la mano de Andrés Guerrero como productor, del Místico como productor. Miranda, la paisa ganadora de La Voz Colombia en 2012 y nominada a Latin Grammy en 2014 como mejor nuevo artista, hoy nos quiere presentar su nuevo trabajo musical Todo Pasa. Una canción con un mensaje de fe y esperanza y con la que sigue demostrando su versatilidad como artista. Es una canción cargada de R&B, de soul, pero también con unos sonidos urbanos bastante interesantes y que empiezan a presentar eso que viene con mi música, con esta nueva etapa musical. La letra de la canción habla básicamente de que nada es permanente, los malos momentos, los buenos momentos, todo fluye, el tiempo pasa y todo pasa con él, excepto el amor. El amor que es esa fuerza inmutable, que es esa luz, eso que nunca cambia. Sé que este año ha sido difícil para todos y bueno, quiero recordarles que todo pasa. Vayan a ver mi video oficial, ese video hermoso de esta canción. Vayan a escuchar la canción disponible ya en todas las plataformas digitales y conectémonos en redes sociales, arroba Miranda Negra en Facebook y en Instagram, arroba Miranda Soul Pante en Twitter. Les mando un fuerte abrazo, espero que disfruten mucho esta canción y por momentos más duros que estén pasando, recuerden que todo pasa. Muchos éxitos para Miranda con su nuevo trabajo que hoy estrena aquí en nuestra playlist. ¡Gracias!